Va jugando Peñarol por derecha, la tiene Gargano, Gargano tocó al medio para Pereira Se viene el Mono, va hasta el fondo de la cancha, va el disparo ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Peñarol! ¡El Mono! ¡El Mono! ¡Pereira primera llegada del Carribonero! ¡Llegó hasta el fondo de la cancha, lateral derecho! Se metió en el área y sacó un disparo contra el palo Se le mete al arquero Rossi Peñarol Peñarol en tres minutos de partido Tempranito arranca ganando en Maldonado el Mono ¡El Mono! ¡Pereira uno para el Carribonero, cero para el Rantista! ¡Regla está Nicolás Barrito! Y otra vez Peñarol como en el partido pasado rápidamente En los primeros minutos ya se pone uno a cero arriba Se entra cómodamente en el partido Gran jugada de Gargano que lo aguanta, espera que lo supere por atrás Maximiliano Pereira, le pasa esa pelota y el Mono hace la personal en cara para adelante Y una genial definición entre Rossi y el primer palo Casi sin ángulo pone un fuerte remate ahí Esta pelota termina entrando Deja mostrar toda su experiencia del lateral Que en un momento fue el hombre con más partidos en la selección uruguaya Y pone uno a cero arriba el Carribonero Primer gol del torneo para el hombre aurinero con la 3 Maximiliano Pereira